De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que se me ha concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sion, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Vosotros estad pues preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Se acercó Pedro a preguntarle Señor, ¿dices esa parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración de trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo, al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes Pero si ese siervo dijera en sus adentros Mi amo tarda en venir Y comenzara a golpear a los criados y criadas A comer, a beber y a emborracharse Llegará el amo de aquel siervo el día que menos lo espere Y a la hora que no piensa, lo mandará a azotar Y lo colocará entre los infieles El siervo que, conociendo la voluntad de su amo No se preparó ni obró conforme a la voluntad de aquel Recibirá muchos azotes Pero el que sin saberlo, hizo cosas dignas de azote Recibirá pocos A quien mucho se le ha dado Mucho se le exigirá Y a quien se le confió mucho Más se le pedirá